Miércoles 4 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Montería de jabalíes en el Halcón. Estaremos en esta conocida finca extremeña que alberga jabalíes y venados. Se monteará una mancha nueva y desconocida para monteros y realeros. Con todo ello, la montería se convierte en un auténtico reto. Nos esperan puestos naturales y a testero, además de muchos tiros a cochinos que pueden regalarnos un espléndido plantel al final del día. Aquí, en Cazavisión.